Hola amigos, soy Yaro39 y esto es Todo Ubuntu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reinante en el mundo de Ubuntu en particular y Linux en general y un poquito de todo lo que nos concierne y nos preocupa a los ubunteros. En la página Ubuntu Web vemos un artículo que nos habla sobre el menú global en Ubuntu 13.04 en relación con las aplicaciones QT compatibles, que yo ya he podido comprobar. Dice que el nuevo Ubuntu 13.04 trae mejoras sustanciales en relación con el menú global, que ahora es compatible con las aplicaciones QT. En la última actualización publicada Ubuntu 13.04, que todavía está en desarrollo, se produjeron varios cambios con respecto a esta nueva característica, que también incluye mejoras en las aplicaciones de HUD en relación con QT. O sea que el proyecto Ubuntu 14.04 marcha adelante paralelamente a Unity. La verdadera ventaja de esta novedad dice que la verdadera ventaja no es la homogeneidad visual. El hecho de que el menú global se pueda obtener aplicaciones de menús QT permite al HUD trabajar bien en estas aplicaciones, algo que hasta ahora no era posible. Por cierto, si todavía estás en Ubuntu mayores, pruebe a abrir una aplicación QT y luego presione la tecla Alt para abrir el HUD y aparecerá algo. No, probablemente no. Aparecerán los resultados, que deben ser los indicadores de Ubuntu y no los programas que tenga abiertos QT. Bueno, nos quedamos con que Ubuntu Phone está en desarrollo, va avanzando y se va acoplando a la vez a Unity y a Ubuntu 13.04. En la página linux.com vemos que nos hablan de un nuevo implemento de software llamado Palaber, que es de reconocimiento de voz en campo que en Linux estaba un poco atrasado. Y con este proyecto utiliza la tecnología de Google Voice que está más desarrollada. Porque según cuenta, pues Linux tenía que estar compitiendo con Dragon System, Naturally Speaking, y estaba un poco atras en este sector en concreto del reconocimiento de voz. Pero con esta implementación, un tal James McLean ha lanzado una beta pública de un código abierto, GNU Linux, con un programa de reconocimiento de voz, Palaber, que utiliza las APIs de Google de voz en la parte de atrás. Y por lo que se ve, funciona bien y es efectivo para Linux. Y aquí tenemos un vídeo de ejemplo. Todo esto por lo que se ve, aquí está el proyecto, Gtube, nos señala la dirección Ubuntu Speech Recognition, reconocimiento de voz, vamos. Pues ya está disponible en Gtube. Y aquí en el vídeo se ve cómo instalarlo. Y se basa en el reconocimiento de voz de Google. Se nos descarga un archivo zip. Se extrae. Y luego, el archivo, una vez que está descomprimido. Ahora abre un terminal. Instala. Instala. Ahí lo vemos. El comando sudo apt-get install, socks, python, agarpa, selvis, soft, fmf3, smooth, etc. Esta es la forma de instalar el nuevo. La nueva forma de reconocimiento de voz. Ahora nos enseña la configuración. Desde el terminal también, de este sistema, llamado Palaber, Palaber Master, concretamente. Lo ejecuta con punto barra setup. Pues esto es cuestión de buscarlo y hacerlo, y probarlo. Aquí está configurando los atajos de teclado. Para que funcione la voz, con el comando barra home, barra, gor, barra, palaber, guión master. Barra hotkey. Ese es el archivo que se ejecuta. Aquí se establece el atajo de teclado para que funcione la voz. Control-L. Han puesto aquí el que está grabando el vídeo. Y ahora probando el programa, los archivos DICT e INFO están en la carpeta DOC Plugins. Esta versión de Ubuntu no sé cuál es. Está dándole órdenes y efectivamente abre la carpeta. Es español, el pollo. Le ha dicho Michael Jackson y ha abierto Firefox con Michael Jackson. Type Michael Jackson. Por lo que se ve, funciona bien. Reconoce bien la voz. Type, hello my friend, how are you? Hello my friend, how are you? Ha grabado bien. Bueno, pues parece que el sistema funciona. Bueno, lo dejamos aquí el tema. Si tenéis más interés, el artículo lo publica un tal Eric Brown. Y nada, hay que buscar palabra ver. Y como hemos visto en el vídeo, así se instala. En I Love Ubuntu nos informan que Ubuntu, las aplicaciones básicas de Ubuntu Touch, tienen mejoras significativas. Michael Hall de Ubuntu acaba de publicar un artículo agrupando y exponiendo los últimos avances en las aplicaciones principales de Ubuntu Touch, los cambios notables que suman sabias mejoras de diseño y una funcionalidad de empuje inicial en aplicaciones de nueva creación. Ya podemos previsualizar un avance de cómo va a ser la calculadora, el reloj, el calendario, el gadget del tiempo. Todo esto se puede ejecutar en Raring Rintail para verlo. El lector de feeds, que va a tener Ubuntu Phone, y un gestor de un manager de aplicaciones, File Manager. Nos enseñan unas previsualizaciones, cómo va tomando forma el concepto de Ubuntu Phone y la compatibilidad que tenemos con Unity y con Ubuntu. En Vitellia nos informan de un servicio novedoso que envía e-mails que se autodestruyen con Cloacme. Cloacme es un servicio web desde el cual podemos mandar correo electrónico encriptado y que una vez leído se destruye. Para los obsesionados con la seguridad o que realmente lo necesiten, pues ahí está ese servicio. Cuando enviamos un correo a través de Cloacme no será guardado en la bandeja de entrada del receptor, al contrario, este recibirá un correo electrónico que lo llevará directamente a la página del servicio donde puede estar protegido por una contraseña y recién allí podrá leerlo. Nosotros, como los emisores del correo, podremos seleccionar la opción de autodestrucción. Pues bueno, a mí me parece un poco excesivo, pero si es un correo realmente importante, pues como en Misión Imposible. Se autodestruirá en 3 segundos. En GenBeta nos informan que MissBeat es como se va a llamar el nuevo sitio web de vídeos del señor o del joven o del hombre que fundó YouTube. Y que se explica diciendo, este señor tal Chad Hurley, que ya no está al mando de YouTube, que va a sacar este servicio de vídeos que no va a sustituir a YouTube. Simplemente es un complemento y que va dirigido a teléfonos móviles. O sea que quienes estamos inmiscuidos en YouTube no tenemos por qué temer por estos servicios nuevos, porque son complementarios. No es competencia YouTube. En HelpNetSecurity nos hablan de OpenStack, de la carencia, de los fallos en seguridad que da. Es un servicio en nube, compatible con Amazon y con Google, pero que tiene problemas de seguridad. Viene a decir la noticia. Pasamos a otra. En Vitellia publican un artículo sobre las 5 mejores aplicaciones de inventario para profesionales que necesiten hacer inventarios. Y entre ellas, una de las mejores es OpenBravo, que es software de código abierto, open source, en nube y gratuito. Y aquí tenemos la página de OpenBravo, que dice que son aplicaciones de gestión en software libre, listas para la nube. Y nos da la opción de abrir una cuenta. Esto para el sector de negocios, pero el software libre está presente también con esta novedad de OpenBravo. En MuiComputer, MuiComputer, siempre digo Miu, no sé por qué. Eso será porque lo quiero pronunciar en inglés. En MuiComputer nos anuncian que NVIDIA ha lanzado la primera jornada de sus nuevas tarjetas gráficas para portátiles dentro de la serie GeForce 700M. Estas nuevas tarjetas se diferencian de otros modelos de gama baja lanzados anteriormente en Kepler de segunda generación, por lo que no son simples chips de generadores anteriormente renombrados. O sea que los portátiles ya se van a ver en tres dimensiones. Este es un servicio Feedly que yo estoy utilizando y me está gustando como alternativa a Google Reader. Y según anuncia GenBeta, Feedly ha conseguido 3 millones de usuarios más en dos semanas y ya está preparando una versión Premium. Feedly es una de las alternativas a Google Reader que reseñamos cuando cerró el servicio. Fueron muy rápidos en actuar y consiguieron 500.000 nuevos usuarios en solo dos días. Dos semanas después y con la tormenta ya pasada han compartido lo que podríamos llamar las cifras definitivas de renegados de Reader. Tres millones de usuarios nuevos que han llegado a Feedly. Todos los que están preparándose para el cierre de Google Reader, pues la verdad que el servicio está bien. Yo hasta ahora todo lo que he estado probando de lectores RSS, el que más me satisface hasta ahora, hay que acostumbrarse. Pero Feedly está curioso, es lo más parecido a Google Reader que hay porque otras alternativas son más incómodas, no son tan automáticas a la hora de agregar Feeds, etc. Y es gratuito. Bueno, aquí os presento en Debian Art un tema de customización nuevo que se llama Text Topography 2010 y que viene completito. Lo buscáis en Debian Art y viene con su wallpaper, con un tema de iconos, un tema con key, etc. Esto es una curiosidad para aquellos que les guste la customización, pues aquí os podéis hacer una idea de cómo queda Ubuntu. ¿De acuerdo? Se llama el tema, hemos dicho, Dextography, Dextop de Descritorio, Graphy 2010. Volvemos a I Love Ubuntu, que nos habla de resucitar la pasión por los videojuegos retros con Pongaronga. ¿Qué es el típico juego de cuando empezaron los juegos en televisión con la paletita? Pues este es un juego que está de forma gratuita, disponible en el centro de software de Ubuntu. Y que si nos apetece jugar a las requetitas de ping pong de los 70, de los 70, de los 80, 70-80, pues aquí tenemos un programita en el centro de software que nos recordará nuestra infancia. En LQBuntu nos informan de otro juego, pero este está en el polo opuesto, IT, un juego que está en su fase demo y que ya no está en tres dimensiones, sino en cuatro dimensiones. El desarrollador, que creo que es japonés, nos explica que quería lanzar la demo lo antes posible, que han hecho un trabajo increíble en mantener la base de código limpio, pero que una vez que ha terminado de limpiar el código, ya lo quiere liberar a través de GitHub y ahí vienen los enlaces para 86 y 64 bits. Para I386, para 32 bits, perdón, y para MD64, 64 bits. No viene ninguna foto ni nada sobre el juego, pero parece ser que es un paso adelante. En Ubuntu Live nos proponen un wallpaper de besteros, que se ve que es una serie. Y se trata de un mapa que queda curioso como wallpaper, basada en una serie que yo no conozco, pero el wallpaper sí me ha llamado la atención. En Ubuntu Live, lo podéis descargar e instalarlo. Yo lo voy a guardar en la carpeta de imágenes, porque me gusta. A ver, imágenes, aprovechando el noticiero, me hago con un wallpaper nuevo. En Alt 1040 nos informan de que Pirate Bay desplaza a los ciberlockers como el sitio de descarga más visitado. Y dice que Pirate Bay está teniendo este subidón de adeptos, gracias, entre otras cosas, al cierre de Mega Upload, clave de la caída de todos los sitios de descarga directa. Es cierto. Ahora los torrentes están más de actualidad que nunca, cuando hasta ahora parecía que los enlaces directos eran lo que imperaba. Y la mayoría modificaron sus planes de afiliados, eliminando la posibilidad de compartir de manera pública. Los torrents funcionaban de maravilla. Y encima son gratuitos, mientras que estos enlaces ciberlockers eran más rápidos, pero de pago. Pero los torrents ya se descargan a gran velocidad. Ha salido un nuevo número de Linux Journal, que nos habla sobre la computación de alto rendimiento. Nos echa aquí una parrafada petardo. La computación de alto rendimiento, que sus siglas en inglés son HPC. Para resumir, dice que ha cambiado a través de los años, pero el concepto sigue siendo el mismo. Hardware resistente para el trabajo pesado del procesamiento de datos numéricos. Y este mes se centran en la computación de alto rendimiento del mundo Linux. Pues muy bien. La página temas de actualidad nos comenta que Adobe lanza Blank. Una fuente de letra de origen que no podemos ver. Cosa que todavía no he entendido. Me he leído el artículo tres veces. Resulta que es una tipografía de letra en blanco que se utiliza para detectar cuando una fuente web se carga realmente. Y es sin duda un truco para superar una limitación en el CSS. Y con esta fuente blanquecina que no sirve para nada, pues se detectan las intrusiones. No sé. Ha salido el número gratuito de Ubuntu Weekly Newsletter. Que trae todo el resumen de todas las noticias de Ubuntu de este mes. Es gratuito. Os podéis suscribir. Y a quien le interese estar al día, sobre todo lo de Ubuntu, pues aquí tenéis un buen resumen. Vitellia nos informa de los plugins que ha sacado Wordpress para integrar nuestra presencia en las redes sociales. Entre ellos están Instagram, un plugin... Vamos a ir viéndolos porque los tengo abiertos. Un plugin para Wordpress de Instagram. Que hará que Instagram muestre las fotos en Wordpress usando widgets o código corto. Otro plugin para Wordpress integra nuestro perfil en Abut.me, que ya lo vimos en otro vídeo. Abut.me es una especie de tarjeta de presentación virtual. Y podemos incluirla en el blog de Wordpress. Esto también lo vimos, Abut.me. Otro plugin para Wordpress, que se ve que está muy activo. De LinkedIn. Y otro de Flickr. Para Wordpress. Para integrar las fotos. Y para terminar, el Instagram page. También se puede incluir en Wordpress a partir de ahora. Para vincular y promover su perfil de Instagram. Pues muy bien. Wordpress. Mejorando. Alt 1040. Que nos propone cinco motivos por los que deberíamos ver. Juego de Tronos. Que es una serie basada en un videojuego. Pero no nos vamos a... Esto lo he visto por muchas partes. Esta referencia a esta serie. Y por eso la he remarcado. Porque realmente no sé de qué va. Pero parece ser que está bien. Y los vídeos que he visto y eso tienen buenos efectos especiales. Google. Según Mew. Muy computer. Se me sale Mew. Muy computer. Muy computer. Google homenajea a Ana María Sibila Merian con su Doodle. ¿Qué es el Doodle? Pues los cambios que van haciendo en el logo de Google. Según los eventos que van pasando. Nos habla aquí un poco de María Sibila Merian. Que fue una pintora detallista sobre plantas e insectos. Y sobre ese tema. Pues Google ha sacado el Doodle que se llama. Que vamos a verlo en vídeo. Estos son... Y efectivamente si ahora abrimos Google veremos esto. Bueno. No vamos a tragarnos al lagarto todo el rato. Y vamos a pasar a lo siguiente para ir más rapidito. Linus Torval se ha manifestado. El gran Linus Torval ha dicho que a pesar de que hay vacaciones. Sigue trabajando en el kernel 3.9 barra RC5. Y que ni lluvia, ni calor, ni el frío, ni la noche, ni las fiestas, ni las comilonas. Van a impedir su trabajo para liberar el nuevo kernel. Pues muy bien. Por Linus siempre trabajador. Aquí en un blog del nuevo encargado. Que no he conseguido averiguar su nombre. De Ubuntu Studio. Porque el que llevaba Ubuntu Studio hasta ahora. Un tal Scott. Que veremos en otra noticia un poco más adelante. Ha abandonado el proyecto. Y se queja. Este nuevo responsable de Ubuntu Studio. De... De la poca... De la poca ayuda que están teniendo. Se ven un poco desamparados. Porque Ubuntu centra sus esfuerzos en su plataforma principal. Y... Este nuevo encargado. Basándose en el escritorio XFCE. Quiere remodelar el proyecto de Ubuntu Studio. Pero de cara al futuro. Porque habla ya de la versión 14.04. Cuando todavía nos ha salido la 13.04. En Gen Beta nos... Nos hablan de que Amazon Cloud Drive. Ahora permite... Sincronizar archivos. Y que está evolucionando tanto. Que puede llegar a hacerle competencia. Incluso a desbancar a Dropbox. Amazon Cloud Drive. Drive. Regala 5 GB. Yo no le veo ninguna... Virtud especial porque sincroniza archivos. Hay servicios mucho mejores. En DistroWatch. Nos hablan del último lanzamiento. Que es SlackL 3.0 Openbox. Está basada en Slackware. Y no la podemos descargar. Descargar perfectamente. Hay una versión para... Para 32 y para 64 bits. Y si viene... Nos explica el software que trae. SlackL. Y nada más que añadir. Pues... Esto habría que verlo virtualizado. A ver que tal está. Pero vamos. Que hace dos semanas sacaron la versión 2.0. Y ya han sacado la 3.0. Es la novedad. Que van volados. En New World World. Esto ya son tonterías. 10 maneras heck de hacer el tonto para celebrar el día de los inocentes. Y aquí nos explican una serie de diapositivas. Y además... Pues... Formas de celebrar el día de los inocentes. En diversos países y demás. En... En OMG Ubuntu... Nos llama la atención sobre que gracias... A la cerrazón de Windows con Windows 8. Pues el proyecto de Wubi... Que todos conoceréis. Que es instalar... Ubuntu como un programa de Windows. Pues es probable que para la 13.04... No salga Wubi... Por la falta de colaboración... De coordinación con Windows 8. Así que Wubi tiende a desaparecer. En el blog de Randall... Este chico que siempre nos está informando sobre... La expansión de Ubuntu... En su blog... Nos comenta... La celebración de la Jam Ubuntu Global... Invitándonos a acudir... Porque... Dice que en esta... En esta concentración... Se reúne... Para hacer... Una... Para darle... Una diferencia de calidad... En torno a Ubuntu... Y nos anima a participar... Pero... La cuestión es que... Es que... No es en España... Ni mucho menos... Estoy intentando ver dónde es... Da las fechas... Será... En Inglaterra... Supongo... Si queréis ir... Pues... Nada... Hacéis un viajecito... Y os vais a la Jam Session... Esta de Ubuntu... A Apple... Gracias a... Este le pasa... Igual que a Microsoft... Que gracias a su cerrazón... Pues... Facebook... Ha elegido... Android... Para su nueva... Interfaz... Para móviles... Android... Android... Está mucho más abierta... A los cambios... Y sin ningún problema... Pues... Va a implementar... El nuevo trabajo de Facebook... Mientras que Apple... Se va a quedar... Con su imagen... En... En... Claustrada... Aquí... Nos habla... Precisamente... En un blog... Eh... El tal... Scott Lavender... Que hasta ahora llevaba... El proyecto... Ubuntu Studio... Y que ha dimitido... Por la falta de recursos... Y nos habla... Que están tan mal... En Ubuntu Studio... Que... No tienen dinero... Ni para pagar... Los portes de paquetes... Y los planos... De los proyectos... O sea que Ubuntu Studio... Está mal... Y para terminar... Pues... Os voy a hablar de un servicio... Que ha creado... Un tal... Mike Rooney... Que... Que consiste... En... En que... Nos proporciona... Nuestro correo electrónico... De Gmail... Dosificando... Los... En paquetes... Para que no estemos... Para quitarnos... Según dice... El estrés... De estar pendientes... Constantemente... De la bandeja de entrada... Y este es el servicio... Que se puede configurar... Eso es gratuito... Online... Y se puede configurar... De manera que nos sirva el correo... Pues... De hora en hora... O todos los días... A una hora determinada... Etcétera... Y hasta aquí... Este... Este episodio... Noticiero... Ubuntero... Un saludo... Y hasta el próximo vídeo... Amigos... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!